Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy la bienvenida de nuevo al canal y en esta ocasión vamos a ver los mensajes, consejos y orientaciones más importantes de encontrarse el número 1551. Bueno, 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 llegamos a un número también súper especial, pero bueno, antes de entrar en materia te voy a recordar que tienes el significado de los números maestros de triple dígito también en el canal. El 111, el 222, el 333, así como la numerología de los ángeles, el 1111, el 2222, el 4444, los tienes todos en el canal, ¿de acuerdo? Así que bueno, visita estas listas de reproducción para no perderte nada. Bueno, pues llegamos al número 1551 y yo creo que este es un mensaje súper poderoso que, de verdad, en cuanto veas el número 1551, si lo aplicas, de verdad, que las cosas van a fluir de una manera muchísimo más próspera en tu vida. Y es, ante los conflictos que tengas con la gente, trata de relativizar en la medida de lo posible, es decir, no te dejes llevar por la visceralidad que, de alguna manera, estás sintiendo. Esto no quiere decir que, bueno, pues de alguna manera no te enfades o, bueno, de alguna manera reprimas tus emociones o cosas de este tipo. Lo que te está diciendo el 1551 y este es el mensaje general es, oye, pues tal vez deberías gestionar bien, precisamente, como tu energía, digamos, explota en las confrontaciones. Porque, en realidad, hay una necesidad en ti de ser un poquito más eficiente con tus emociones. Las emociones guardan en sí mismas una energía muy creadora, ¿no? Es decir, bueno, cuando tú estás, por ejemplo, entusiasmado, pues cuando creas tu vida desde ese entusiasmo, bueno, pues parece que no hay nada que te pueda parar, ¿no? Entonces, el 1551 quiere que seas consciente, precisamente, de cuánta energía desperdicias en procesos emocionales que realmente no te dan ningún tipo de beneficio. De hecho, te voy a invitar a reflexionar acerca de esto, precisamente, ¿no? ¿Cuántas veces te has, no sé, enfadado muchísimo y eso te ha alejado, por ejemplo, de tu paz interior, ¿no? Para luego no llegar a ningún resultado positivo, ¿no? Yo creo que esto es un ejercicio de, bueno, pues de responsabilidad, ¿no? El hecho de mirar hacia nuestro interior, ¿no? Y decir, realmente me merece la pena, por ejemplo, enfadarme con esta persona y montarle un Cristo brutal cuando realmente no hay de dónde sacar. Es decir, no voy a conseguir nada constructivo. Bien porque o no va a cambiar o bien porque, bueno, pues no tiene interés, ¿no? En hacer las cosas mejor o sencillamente, pues me he dado cuenta de que, bueno, es la quinta vez que me traiciona y por mucho que yo se lo diga, pues realmente no es constructivo para mí. Tal vez debería tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Ante este tipo de situaciones, ¿no? En lugar de estar desperdiciando mi tiempo, mi energía y sobre todo mi paz interior, ¿no? En relaciones o en situaciones que realmente, pues bueno, es como darse con la cabeza contra un muro al fin y al cabo, ¿no? Que realmente me hago mucho daño y me voy desgastando, me voy erosionando, ¿no? Mis emociones, al fin y al cabo, pues bueno, las estoy desperdiciando y sobre todo la fuerza de mis acciones, ¿no? Así que, bueno, yo creo que con el 1551, si te lo encuentras bien en las matrículas o en la hora, yo creo que ese es el gran mensaje. Es decir, relativiza las cosas, relativiza los problemas. No entres, digamos, en, no sé, en conflictos que realmente no te den ningún tipo de prosperidad o de beneficio. Y luego, sobre todo, ser mucho más respetuoso con tus emociones, ¿vale? Porque cuando tú también estás, y esto también es otro mensaje del 1551, con esas emociones ahí en carne viva, que digo yo, y no las gestionas, ¿no? Al final, tú también te acabas haciendo daño, ¿no? Entonces, creo que es también un ejercicio de responsabilidad el hecho de decir hacia dónde aplico todo lo que, bueno, pues estoy sintiendo, ¿no? Es decir, si yo tengo, no sé, si me siento, por ejemplo, muy vital y muy enérgico y con muchas ganas de vivir y me encuentro muy bien físicamente, bueno, pues voy a poner toda esa energía, digamos, para construir mi vida, no para, no sé, quedar por encima de los demás en las discusiones. Es decir, realmente busca también la satisfacción de esos procesos, ¿no?, que vives, ¿no? Porque yo creo que si sigues, digamos, un poco las recomendaciones del 1551, no sé, creo que vas a vivir como mucho más en orden con esa tranquilidad interior que quieren esos números 6, es el 15 que suma 6 y el 51 también suma 6. Y finalmente el 1551 suma el número 3, que de alguna manera quiere priorizar también su felicidad, su bienestar, su gozo en la vida, ¿no? También te podrías hacer la pregunta con el 1551 de qué actitudes en mí me llevan a la confrontación, una confrontación que no es fértil, al fin y al cabo, ¿no? Y que eso también me engrisece mi mirada, ¿no? Me tiñe de aburrimiento, de cansancio, de impotencia, por ejemplo, ¿no? Esto es algo también que te puedes plantear también con el número 1551. Si estás pasando por una época de estrés, ¿no? Bueno, pues muy posiblemente también tus emociones estén un poco disparadas, ¿no? Tal vez haya una necesidad en ti de frenar un poco el ritmo. Tal vez, de hecho, es posible que entres en conflicto o en confrontación con personas o en situaciones en las que a lo mejor, no sé, si estuvieses más equilibrado emocionalmente, pues ni te plantearías montar una guerra, ¿no? En ese escenario, ¿eh? A lo mejor estás pasando por un periodo de estrés y te encuentras el 1551 y a lo mejor estás un poco crispado, ¿no? Así que, bueno, yo creo que también la recomendación en este sentido es muy clara. O sea, canaliza toda esa energía creadora a través de algún tipo de actividad, algún tipo de deporte, algo que realmente te permita, no sé, como bajar un poco la intensidad de esas emociones. Es decir, hay que gestionar la visceralidad, ¿vale? La visceralidad está muy bien, digamos, en el empuje de las cosas, ¿no? Pero cuando eso lo haces, algo crónico, ¿no? Es decir, funcionas así en la vida, ¿no? Vamos, es que emocionalmente te revientas al fin y al cabo y revientas también a los demás. Y los demás van a percibir eso y también te van a reventar, quieras que no, ¿vale? Porque a lo mejor, pues un día, pues te pueden pasar que estés un poco cabreado, ¿no? O cabreada, pero siempre, 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 bueno, pues a lo mejor empiezas a alejar a la gente de ti y el 1551 te dice que en la medida en que le das un poquito de calma a todas esas emociones disparadas, ¿no? Pues bueno, tu vida irá como fluyendo más. Recuerda que el 1551 suma el número 3, con lo cual, y el número 3 no quiere problemas, no quiere, no quiere, no sé, perder su tiempo en, no sé, cosas feas, en gritos, en... No, eso es más de otros números, ¿vale? Entonces, el 1551 te enseña, te dice, te recomienda que, bueno, pues no le des tanta importancia a las cosas que no la tienen. A lo mejor también estás magnificando lo que te está sucediendo precisamente porque estás que no te aguantas ni tú mismo y, bueno, pues sencillamente date la oportunidad de canalizar esas emociones, ¿no? Sobre todo por tu bien, ya no por el bien de los demás, sino también por tu bien, porque es que si no te estás haciendo daño, te estás fastidiando, al fin y al cabo, ¿no? Y la verdad es que es una verdadera pena porque, no sé, mira, yo creo que tenemos dos recursos que son absolutamente sagrados en la vida. Uno es nuestra energía, ¿de acuerdo? Y otro es el tiempo. Entonces, si desperdicias tu energía en algo que realmente no te da satisfacción, no te da crecimiento, no te da aprendizaje, no te da conciencia, también estarás perdiendo tu tiempo. Es decir, estarás en una zona, como te comento, que no es fértil, ¿no? Que está muerta, ¿no? Entonces, bueno, todos hemos estado ahí, ¿vale? O sea, yo el primero, ¿no? Pero es muy importante ser consciente del proceso y, sobre todo, no dejarnos abandonar, ¿no? Por la visceralidad, ¿no? Porque cuando nuestro instinto primitivo prima por delante de nuestra conciencia o de nuestra capacidad de gestionar nuestra vida, ahí, no sé, parece como que pueden empezar nuestros problemas, ¿no? Y, bueno, si tenemos la posibilidad de gestionar bien las cosas, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, yo casi que lo voy a preferir, ¿no? Porque es que si no, ¿sabes qué pasa? Que es que al final, luego, la vida, si no, te lo enseñará por otra parte, ¿no? Es decir, te tienes que hacer responsable de tu vida, te tienes que hacer responsable de tus emociones, te pondrá también, muy importante esto, personas que te espejen, es decir, que te hagan de espejo frente a lo que necesitas corregir en ti o lo que necesitas mejorar de ti. Por eso, el 1551 también es una hora espejo, ¿de acuerdo? Para que también aprendas de ti mismo, ¿no? En relación a lo que tú provocas en los demás y los demás también te lo van a hacer ver. Y, bueno, pues, yo creo que ahí está el verdadero punto de desarrollo y de crecimiento de este número, ¿no? El hecho de, bueno, aprender, ¿no? A, no sé, a ser más respetuoso con sus propias emociones, relativizando los problemas y, sobre todo, pues, construyendo un escenario de, bueno, voy, no sé, no es voy evitando el conflicto, sino, bueno, ante el conflicto sé manejarme, el conflicto no me come, es decir, el conflicto no puede conmigo, ¿no? Sino que yo tengo el poder de gestionar mis emociones y, si tengo que entrar en conflicto, entraré, ¿de acuerdo? Pero no entro desde no controlarme, ¿de acuerdo? Ahí viene el gran aprendizaje del número 1551. Bueno, y una vez que esto ya lo has trabajado, te lo has integrado, lo has interiorizado en cada una de tus células y te encuentras el número 1551, bueno, yo creo que también hay un ejercicio un poquito más profundo y es el hecho, ¿no?, de qué es lo realmente importante en tu vida, ¿no? Es decir, que, al fin y al cabo, muchas veces perdemos mucha energía, mucha fuerza en cosas que realmente no son importantes para nosotros, ¿no? Yo creo que el 1551 viene precisamente a decirnos, Oye, realmente pon intensidad en tu vida en aquello que te hace crecer, en aquello que te enriquece como persona, en aquello que, bueno, pues, que te da un motivo de ser, ¿no? Precisamente porque el 1551, como sabes, suma al número 3. Por tanto, yo creo que el verdadero sentido de encontrarse el 1551, ¿no?, al fin y al cabo es reconducir, digamos, tu energía emocional para sacarle rédito, ¿no?, un rédito de satisfacción, ¿no?, un rendimiento de satisfacción, al fin y al cabo. Es muy importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Bueno, pues como te he comentado antes, ¿no?, si estamos perdiendo nuestro tiempo en gente que realmente, pues, nos está fastidiando, por ejemplo, no solamente estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo nuestra energía, estamos perdiendo nuestra ilusión, nuestras ganas de vivir. Realmente esa gente merece la pena que nosotros perdamos eso tan poderoso o dediquemos o estemos enfocados o nuestra emoción o nuestro corazón esté enfocado en eso, en estas personas o en estas situaciones. Sí que es cierto que a lo mejor hay personas, no sé, que están en tu vida y que no puedes prescindir de ellas. Por eso la importancia de este número en cuanto a la palabra relativizar, ¿no? Bueno, pues, mira, tengo que asumir que esto es así y que, bueno, pues tendré que desarrollar una estrategia interna, personal, para gestionar este proceso de una manera muchísimo más consciente. Porque si me dejo llevar por mi visceralidad y el peor escenario del 15-51, pues a lo mejor le meto un sopapo un día o le digo la madre que lo peinó, que digo yo, o no me controlo y acabamos a bofetadas en la calle o vete tú a saber. Es decir, no hay que darle espacio a este tipo de cosas porque... ¿Y qué ganas? ¿Y qué ganas? Es decir, no. Realmente hay que ir realmente priorizando aquello que nos da como sentido de estar en la vida desde el gozo, ¿vale? Así que, bueno, ahí quedan todos los mensajes del 15-51. Y, sobre todo, valorar también lo grande que es la vida, ¿no? Y en lo que nos ofuscamos, ¿no? Que nos aleja de ella, ¿no? Por ejemplo, también. Sería otro de los grandes aprendizajes del 15-51. Es decir, ostras, con la cantidad de posibilidades que tengo yo para, no sé, para crear, para construir, para disfrutar, ¿no? Y me estoy centrando, estoy dirigiendo mis emociones hacia lo que no me gusta, hacia el conflicto, hacia los problemas, hacia los obstáculos, hacia quejarme, hacia... No, leñe, estamos en el 15-51, relativiza, bueno, pues mira, pues... En fin, eso no significa que no puedas sentir eso. Significa que no te quedes ahí instalado o instalada. No hagas esa actitud de una filosofía de vida que te hace pobre, que te carcome, ¿no? Ni mucho menos. Estamos en Navidad también para ser felices. Así nos lo demuestra también el número 3, como sabes. Bueno, chicos, chicas, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido un poquito más acerca de la numerología de los ángeles. Sabéis que tenéis todos esos vídeos también en mi canal. Os voy a recomendar que los veáis. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. Os mando a todos y a todas un abrazo, ¿vale? Venga, chao, chao.